A ver chicos, acérquense, vamos a hacer la alineación del primer partido de la temporada Vecino, ¿tú de qué juegas? Soy medio campista, me gusta repartir el balón, tengo buen pase y buena conducción de balón Muy bien vecino, tú vas a la media, Capi, ¿tú de qué juegas? Pues yo, este, pues a mí me gusta meter goles Ok, te toca la delantera 20 minutos después ¡Solo Capi! ¡Capi, tírale a la portería! ¡Sí, profe! Algunos centímetros más tarde ¡No, Capi, no a nuestra portería! Este ni es delantero ¿Cómo están, cracks? Esperándose encuentran súper bien Yo soy Capi, si tú apenas estás comenzando en el mundo del fútbol O tal vez si ya llevas un tiempo jugándolo No me dejarás mentir que al principio no sabes bien qué posición jugar O simplemente te dicen Oye, tú vas de defensa, tú vas de delantero Simplemente entras a la cancha y chutas hacia el lado contrario Si nunca hubo alguien que te dijera qué es lo mejor para ti Te tienes que quedar a ver este video completo Porque hoy aprenderemos qué posición jugar en el fútbol Así que, crack, agarra tus tenis, agarra tu balón Y sin más por agregar, empecemos con este video Busca opiniones Lo más fácil que puedes hacer es pedirle a alguien Más experimentado que tú, que obvio sepa de fútbol Que te vea jugar, que te observe bien Y por supuesto, tampoco es bueno que solo te quedes con una opinión Pídele a más gente, a más conocidos que hagan lo mismo Por poner un ejemplo, digamos cinco personas De esas cinco personas, tal vez tres te dijeron que eras bueno para la portería Y dos te dijeron que eras bueno para ser delantero Ya que me vieron, ¿de qué posición me recomiendan jugar? Yo pienso que eres portero Sí, portero Sí, concuerdo con ellos dos Eres portero Yo digo que eres delantero Yo digo que eres delantero Una vez sabiendo esto, lo ideal es que te pruebes en la portería Pero ojo, solo es probarte unos tres o cinco partidos Para que sepas cómo se siente Si estás cómodo o simplemente no eres bueno Porque también por el otro lado, ¿qué tal si si eres bueno? ¿Te sientes súper cómodo? Ya le hiciste crack Lo importante de esto es que encuentres tu posición ideal Y si no, tengas la posibilidad de elegir una diferente Lo que nos lleva al siguiente punto No te cases con una sola posición Muchas de las veces jugamos en una sola posición toda la vida Porque a veces desde nuestro primer juego O desde que éramos pequeños Nuestros papás o el DT Nos decían, tú vas de esta posición y de ahí vas a jugar Amigo, eso no significa que tengas que jugar Justo en esa posición toda la vida Hijo, por fin vas a jugar fútbol Y vas a ser delantero Como tu padre Claro que sí Muy bien papá, ahora seré delantero Las habilidades que tenías cuando empezaste No son las mismas que tienes hoy en día Por ejemplo, ¿qué tal si cuando eras más joven No eras demasiado alto Y ahora al pasar de los años creciste ¿Por qué no te pruebas como portero? No pierdes nada Igual y te gusta Igual eres bueno No lo vas a descubrir si no lo pruebas Tienes que confiar en ti mismo Y en tus habilidades Obvio, con el pasar de los años Seguro has mejorado Y seguro eres capaz de todo Prueba posiciones Si se te complica el primer tip En donde tienes que buscar opiniones De alguien más No te preocupes ¿Sabes qué es lo más fácil? Sin necesidad de ayuda de alguien Prueba todas las posiciones Experimenta en cada una de ellas Para que sepas qué es lo que se siente estar En cada una de ellas Y de preferencia hazlo en retas, cascaritas Partidos que no tienen importancia Con tus amigos o familiares Para que no te sientas presionado O nervioso A la hora de estar en una posición diferente Esto te ayudará a que uses mejor tus habilidades Te sientas más tranquilo Y que por supuesto no falles La idea aquí, crack Es que no te limites Por ejemplo, en el fútbol mexicano Hubo una vez En un partido del Cruz Azul Tenían un delantero Un crack goleador Que le decían el Chelito Delgado Era un jugador argentino Que era muy bueno en su posición En ese partido Expulsaron al portero No tenían cambios ¿Y qué fue lo que hizo este crack? Se puso de portero Obviamente todos al ver esto Quedaron sorprendidos Y ya después Él comentó que en sus inicios Él jugaba como portero Y después se convirtió en delantero Y sin duda La rompió totalmente A lo que quiero llegar Es que como se darán cuenta Si ustedes Se dan la oportunidad De probar otra posición Tal vez puedan jugar mucho mejor Inclusive la pueden llegar a romper En el fútbol Fortalezas y debilidades Como lo dice el título de este punto Tenemos que identificar bien Nuestras fortalezas Y nuestras debilidades ¿En qué somos buenos? ¿En qué somos malos? Para así poder encajar En la posición correcta Por ejemplo Digamos que tú eres muy alto No por eso significa Que tengas que ser portero Porque puedes ser alto Pero no tener buenos reflejos Tal vez te da un poco de miedo Los balonazos O simplemente no tienes Buen resorteo en las piernas Para hacer esos buenos lances de arquero Cuando sucede eso Deberías de probar otra posición Y llevas tiempo siendo portero Simplemente porque la gente Te dijo que por ser alto Deberías de ser bueno Amigo Tú decide A cambiarte de posición Algo así como Piqué Él es muy alto Tiene la altura Yo creo Como de un buen portero Pero sin embargo Es defensa ¿Tú por qué crees? No cabe duda Que sus habilidades defensivas Son impecables Que imagínense Si él hubiera escuchado A las demás personas Que le decían Que ser portero Solo por ser alto Nos hubiéramos perdido De uno de los mejores Defensas del mundo Así que te recomiendo Que busques esa retroalimentación Prueba otras posiciones Y no te aferres A solo jugar De una sola cosa Solo así Te darás cuenta En donde eres bueno Y en donde eres mal No te rindas Miren Sé que esto va un poquito En contra Con el punto De no casarse Con una posición Tal vez ya encontraste Tu posición ideal Donde de verdad Eres feliz jugando Pero te faltan Ciertas habilidades O requisitos Para hacer un buen papel ahí Mira Si en serio te gusta Y amas con todo tu ser Jugar en esa posición Entrenen mucho Esas habilidades Que se necesitan Para estar en ese lugar No se rindan Mínimo inténtelo Tal vez sea por un tiempo limitado Unos tres Máximo seis meses Les voy a poner Otro ejemplo clarísimo De un portero mexicano Muchos lo conocerán Muchos no Le decían El conejo Pérez Este crack No era muy alto Para ser portero Sin embargo Tenía un resorte Espectacular Y fue uno de los mejores Porteros de nuestro país A tal grado De jugar en la selección mexicana Y mira Si de plano No se pudo lograr Lo intentaste Y todo Busca alternativas Otro ejemplo clarísimo Es el de Sergio Ramos Tiene características Para ser un gran defensa Y nos lo ha demostrado Pero a él también Le gustaba marcar goles Y obvio No es como que un defensa Se puede estar subiendo A cada rato a la delantera A intentar su gol Lo que hizo Fue ponerse a entrenar Diariamente Remates de cabeza Para que en los tiros de esquina Su remate de cabeza Se vuelva súper efectivo Y así poder ayudar A su equipo No solo defendiendo Sino también Marcando goles Así que cracks Ya vieron como en el fútbol No hay excusas Así que es momento De ponerse a entrenar Bueno cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo No olviden apoyarnos Con su poderosísimo like Y también quiero que aquí abajo En los comentarios Me dejen De qué posición juegan ustedes En el campo de juego Delanteros Porteros Defensas Medios Lo que sea Déjenlo aquí En los comentarios Por supuesto No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos Todos los días Tips, tutoriales De todo de fútbol Que no se deben de perder Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!